Perdóname Señor Difícil sé que es llevar la dura cruz Difícil sé que es caminar sin tu luz No puedo más si tú no estás aquí Si tú te vas de mí puedo morir No puedo más si tú no estás aquí Si tú te vas de mí puedo morir Reconozco fue mi error apartarme de tu amor Reconozco que sin ti yo nada soy Difícil sé que es llevar la dura cruz Difícil sé que es caminar sin tu luz No puedo más si tú no estás aquí Si tú te vas de mí puedo morir No puedo más si tú no estás aquí Si tú te vas de mí puedo morir No puedo más si tú no estás aquí Si tú te vas de mí puedo morir No nadar No puedo más mi parte No puedo más ja que también No puedo más me lo qué No platicarme No puedo menos Gracias por ver el video.